Me levanto de mañana y elevo una oración Padre Santo, Padre mío, agradezco hoy tu amor Eres el Creador divino, todo tuyo es mi Dios Solo soy tu mayordomo, ven, instruyeme, Señor Y el reconocimiento a tu infinita gracia De lo que tú me has dado, Señor, por amor Me entrego a ti Y el agradecimiento a tantas maravillas Que has hecho tú en mi vida, Señor, por amor Me entrego a ti Tú has puesto en mis manos talentos para servir Mis tesoros, tiempo y templo, hoy te los dedico a ti Si he sido descuidado al obedecer tu voz Te suplico, me perdones, pues quisiera hacerte fiel Y el reconocimiento a tu infinita gracia De lo que tú me has dado, Señor, por amor Me entrego a ti Y el agradecimiento a tantas maravillas Que has hecho tú en mi vida, Señor, por amor Me entrego a ti Y el reconocimiento a tu infinita gracia De lo que tú me has dado, Señor, por amor Me entrego a ti Y el agradecimiento a tantas maravillas Que has hecho tú en mi vida, Señor, por amor Me entrego a ti Y el agradecimiento a tantas maravillas Y el agradecimiento a tantas maravillas Y el agradecimiento a tantas maravillas De lo que tú te puedes SSC